¿Qué es la ministra Irene Vélez? ¿Qué va a seguir habiendo contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia y de combustibles fósiles? Escuchemos qué fue lo que respondió. De la niebla, esa pregunta. Nosotros estamos cumpliendo una promesa de gobierno. Esa promesa de gobierno que se dijo en campaña, que está escrita en nuestro programa y que tiene un contexto y es que a nivel global tenemos una crisis climática que solo vamos a poder resolver si descarbonizamos la economía. Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza. Y en esa respuesta decimos, hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Eso es lo que ha dicho la señora ministra, muy contrario a lo que ya había expresado el señor ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que ha dicho en reiteradas ocasiones que es una decisión que no se ha tomado todavía. Lo que estás viendo, Sofía, en estos momentos es un desorden al interior de los ministerios del presidente Petro. No hay una confusión, no hay una confusión. Presidente Gustavo Petro. Y a propósito del tema que estábamos tocando sobre la cocaína, la Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó prorrogar por un año más la emergencia nacional por el riesgo que representa para la seguridad de los Estados Unidos el narcotráfico en Colombia. Bueno, ya. La petición de la visa no va a ser aceptada ya con eso. Y la idea del señor doctor, director de la DIAN cayó muy mal. Dice el comunicado de la Casa Blanca lo siguiente, lo voy a leer, abro comillas. Las acciones de los importantes narcotraficantes centrados en Colombia siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional. La política exterior y la economía de los Estados Unidos causan un nivel extremo de violencia, corrupción y daño en Estados Unidos y en el extranjero. Señala ese comunicado que deja claro entonces que esta medida que finalizaba el 21 de octubre por orden presidencial se prorroga para el 21 de octubre del año 2023, manteniendo los mismos mecanismos de cooperación y asistencia para hacer frente al narcotráfico. Así que respuesta rápida y concreta. Ya con eso, con eso dijeron todo, con eso se dijo todo. Bueno, hay otro punto de Mari es que no se puede comparar la marihuana con la cocaína en el sentido de que a pesar de que está legalizada en 19 estados de los 50 a nivel federal, en los demás estados está pero solo de manera medicinal, para consumo, que es la dosis mínima, a este país le estaban trayendo aproximadamente 250 billones de dólares de ingresos, pero jamás hablan, como dijiste tú, sobre la legalización de la cocaína que tanto daño le hace sobre todo a los estadounidenses y a todos los consumidores, como dices tú, más de 50 mil personas tratando de salir de este flagelo tan impresionante que son sobre todo las drogas más dañinas como la cocaína y las metanfetaminas y los demás. Y mientras tanto en Colombia celebran y le llaman cambio a la posibilidad de que pase en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes un proyecto de ley, de proyecto de acto legislativo, perdón, que pretende legalizar el consumo de marihuana en adultos. ¿Qué lo garantizará? Absolutamente nada. Lo cierto es que aquí a eso le llaman el cambio, cambio, poder consumir marihuana. Increíble. Con lo que eso significa, científicamente se ha dicho que una persona que consume marihuana pierde hasta el 8% de la IQ. Para los que dicen que la marihuana no les ha hecho mella, que la siguen consumiendo desde hace 25 años y que son excelentes en notas y en sus estudios, pues imagínense esa misma persona perdiendo el 8% de la IQ por cuenta del consumo de marihuana. Si no la consumiera sería un genio, pero bueno, no le dio para tanto y está donde está.